¡Es momento de recibir en este escenario a la representante de Comalcalco! Buenas noches, estimados amigos de los medios. Agradezco su presencia en este evento que se realiza para ustedes, que son los mensajeros de la alegría de Tabasco en su máxima fiesta. Soy la alegoría femenina, soy el soplo emblemático y festivo. Comalcalco me ha tomado en la adopción con la esperanza de verme transformada en una flor. Ser representante del terruño que me dio nacer, en donde me alimenté de su cultura y sus costumbres, es algo indescriptible. Que me llena de orgullo y a la vez me sitúe en el compromiso. El concierto de la historia sitúa a Comalcalco en la alcalde a Ciudad Maya de Coechan, en donde el turista regocija el espíritu y amplía el conocimiento. La Perla de la Chontalpa es un punto en donde sus habitantes de todos los tiempos han regado con sudor los cacautales, para que el aroma y el sabor del chocolate alcanzaran todos los confines del mundo. Por ello, mi voz y mi presencia serán la expresión de mi pueblo. Soy Ana Carolina Caneta Falconi y con amor represento a Comalcalco. La Perla de la Chontalpa es un punto en donde sus habitantes de todos los tiempos y con amor represento a Comalcalco.